Se reemplazaron, se reemplazaron chicos Voy a intentar matar a un Wither con una espada que tiene toque de seda Muy buenas chicos, bienvenidos a otro videito de que pasaría si El día de hoy vamos a investigar y probar muchas cosas diferentes Así que puede que el video se haga un poquito largo Pero vamos a estar entretenidos, créeme criatura Con lo cual búscate una tacita de chocolate Algo de comer lo que te de la gana porque vamos a empezar con esta cosa Empezaremos con algo muy curioso y es que pasaría si los golems de hierro se enfrentaran con los shulkers Ya saben que los shulkers son estos pajaritos de aquí, bueno se teletransportan Que básicamente si peleas contra ellos, mira como saca la cabeza Dios, una mirada, una mirada matadora Vale, me voy a poner en modo supervivencia, ahí estamos Y si se fijan me va a disparar una bola Y esa bola si me pega, claro porque la bola está tonta como, bueno ahí vuelve Vale, si me pega me voy para arriba y empiezo a flotar por muchos segundos Y me sigue disparando y disparando y disparando Con lo cual, teniendo eso, ahí es A ver, déjame de golpear por favor, vale ya estamos Teniendo eso en cuenta y sabiendo que los golems de hierro, vale, el golem se lo carga Pero bueno, teniendo en cuenta que el golem de hierro no sufre daño por caída ni nada por el estilo Vamos a ver si es capaz de luchar y ganar contra muchos, muchos shulkers Voy a agarrar un bloque de comandos Ahí lo pongo, perfecto Summon shulker Y de este lado los golems Palanquita para la mano Lo, ay Dios Lo pongo por aquí, perfecto, perfecto, perfecto Empezamos a aparecer un montón de shulkers primero Vale, ahí estamos Se empiezan a teletransporte Tenemos un montón de shulkers Ahora un montón de golems chicos A ver, a ver que pasa, a ver que pasa Son capaces Empiezan a volar un montón Vale, son demasiados, son demasiados, demasiados golems De hecho mira, si lo pongo aquí Le va a empezar a disparar a todo Ah, pero lo agarran, vale Lo voy a poner por aquí arriba Y que empiecen a dispararle a todos los golems Es como que sí y no Siguen apareciendo, siguen apareciendo los golems No, 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 no No, quítate, quítate, quítate Me cago en todo, me cago en todo Vamos a hacer esto Mira, no creo que haya mejor escenario que este Voy a hacer mi golem por aquí Y pongo el shulker de este lado Ya está Ni pa' ti ni pa' mí Hay que aparezcan A ver si le gana A ver golem ¿Cuánto tardas en darte cuenta hijo? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Empieza a darle Vale, vale, vale Le empiezan a tirar bolas Y el golem ya Ya perdió la fuerza Ya perdió la fuerza loco De esa forma ya perdimos al golem A ver, voy a aparecer otro por aquí A ver si da tiempo Míralo, míralo Todavía sigue por ahí arriba Uh, ya bajó, ya bajó Cuidado, cuidado El ojo del ender Como todos saben Nos permite encontrar la fortaleza del end Donde podemos ir a matar al ender dragón Básicamente Pero qué pasaría En el caso de que lo pongamos O tiremos un ojo de ender Dentro de la dimensión del end ¿A dónde nos llevaría? Vamos a ver A ver, mira Voy a escribir Locate Stronghold Ahí estamos Vale, aquí está Vamos a entrar directamente Ahí estamos Le doy a que se tire Vale, no se tira Bueno, no se tira tú Vale, no se tira A ver en survival No, tampoco se tira Y a ver en el nether Si te permite Creo que no, tampoco Pero claro, el nether Es otra dimensión No, no te permite Vale, pues esto No funciona así No sé si lo sabías Pero podemos entrarnos En la cabeza De cualquier mob Solamente Cuando estamos En modo espectador Mira, me voy a poner En game mode Espectador Ahí estamos Y yo que sé Mira, aquí tengo Un silverfish Si le doy click Me meto en la vista de él Y todo lo que él vea Pues yo lo estaré viendo también Lo único que no se está moviendo Porque creo que estábamos Un poquito lejos Ahí está Se está moviendo Me voy a pegar Y todos los movimientos Que le haga Pues yo debería ser capaz De verlo igualmente Ahí estamos Se murió Con lo cual Me da la curiosidad De saber Cómo sería el ender dragon A ver las vueltas Que da el ender dragon Cuando Si nos metemos En su cabeza Prácticamente A ver, a ver, a ver Vente para acá No puedo No puedo meter en su cabeza Vale, sí, sí pude Me cago en todo Creo que puedo Pero que como que se buguea Vale, sí No me deja Pero bueno Con cualquier mob Sí Y un dato curioso El creeper Mira de esta forma Esta es la visión del creeper Literalmente en el juego Un poco raro la verdad Como todos sabemos En minecraft Si vamos al nether Y ponemos camas Ahí estamos Intentamos dormir en ellas Explotan Y no una explosión Pequeñita Honestamente O sea, literalmente Podemos ir minando Solamente con camas Para encontrar Nederite Pero que pasaría Si ponemos a un aldeano A que duerma En el nether Por cierto Que, que, que es esto Una fortaleza de ladrillos En serio Vale Está rara la cosa Con lo cual Mira, voy a venir por aquí Aparecemos un aldeano Lo pongo por esta zona Pongo una cama Y obviamente no se va a dormir O sea, ningún aldeano Va a venir a dormirse a la cama Pero lo vamos a poner por comando O se va a venir a dormir ¡Oh! ¡Dios! No, no le pasa nada Si yo intento ¡Oh! Pobrecito Sorry Perdón No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, no, no Esto, esto, esto ya no me cuadra A ver, aldeanos Ustedes sí pueden dormir Pero yo no ¿Qué clase de lógica? ¿Qué clase de lógica es esta? ¿Qué me estás diciendo? ¿Ahí es la campana? ¿Dónde está? Es que, es que no me cuadra Honestamente no me cuadra Estas lógicas de Minecraft Como que a veces Van media raras Hasta mira donde los pobres aldeanos se duermen Uno arriba de otro Ya no se puede Ya no sé ¿Qué vamos a hacer con los aldeanos? Por Dios Vale, voy a intentar matar a un Wither Se me está acabando la visión nocturna Con una espada Que tiene toque de seda ¿Ok? Tiene Silk Touch Que en francés Es toque de seda A ver si me suelta la cabeza O me suelta más cosas Que no sea solamente la estrella A ver Wither Vente para acá Vale, uno más Me suelta solamente la estrella Vale Si lo mato con una espada Que tenga suerte O looting 3 A ver qué pasa Ahí estamos Esta tiene looting 3 Vente para acá Nomás una estrella Pues nada No pasa nada Sigue todo igualito Vale, volvemos al end Para probar una cosa súper chula Y es lo que sucedería En el caso de que pongamos Muchos Ghasts A pelear contra el dragón Ya saben que el dragón Se pelea con todo el mundo Hasta con los propios Endermans Pobrecitos Con lo cual mira Aquí voy a poner un bloque de comandos Ahí estamos Y voy a poner A que aparezcan un montón de Ghasts Y a ver qué pasaría Si los Ghasts Se pelean Contra el Wither Bueno, el Wither El dragón Oye, no aparece Ahí estamos Sí que aparece Vale, vale Ahí, 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 ahí Perfecto, perfecto Dios ¿Cuántos Ghasts? Voy a bajar el volumen Porque si no, no se puede Por lo que veo Los Ghasts No atacan al dragón ¿Dónde está el dragón? Vale, este es el dragón Como que no atacan al dragón Por algún extraño motivo No sé si debería ser esto Pero me voy a poner en supervivencia Y luego en creativo Vale, creativo Casi me matan Si aparezco un Wither ¿Atacar a los Ghasts? No, pues oye Qué buena gente que son La verdad Ahora sí que es verdad Que el Wither No le tiene miedo al dragón Ese sí se va con todo Dios Para terminar con los Ghasts Decidí poner un bloque gigante De TNT A ver si sobreviven Y se me quedaron parados Por ahí arriba Como que se le halló la vida ¿Sabes? Ay, señor Vale, chicos Vamos a ver lo que sucede Si cambiamos Todos estos árboles Bueno, las hojas De los árboles Por pura TNT A ver si es capaz Mi computadora De aguantar Con los Shaders Activados Por cierto ¿Les parece familiar Esta zona? La zona Más poblada Del mundo Vamos a ver si sobreviven A la catástrofe Que está a punto De pasar aquí Voy a agarrar Mi hacha de la suerte Selecciono Este punto de aquí Más o menos Sí, más o menos ahí Y vamos a reemplazar Una gran parte De todas estas hojas De árboles Que ojo Son un montón O sea Creo que esto es De los biomas Que más hojas De árboles tienen Junto con la jungla Con lo cual Espero honestamente Que se logre Reemplazar todo Más o menos aquí A esta esquina Vale Por TNT Dios Que sea lo que Dios quiera Voy a reemplazar Todo esto En 3 2 1 Se reemplazaron Se reemplazaron chicos Por algún motivo Se reemplazó aquí abajo Ahí arriba y abajo ¿No? Pero lo principal Sí está reemplazado Más o menos ahí Tenemos muchos Mucha TNT puesta Con lo cual Voy a agarrar Una palanquita Y a ver si con los shaders Puestos Me agarra la computadora Dios Se está laggeando Pero no veo Que tenga Indicios de crasheo Va a dejar un agujero Ahí atrás Míralo Míralo A ver Sí aguanto mi computadora Pero pues Esto dejó Un agujero Catástrofe Loco A ver si sobrevivieron Los aldeanos Estos que estaban por aquí ¿Dónde están? Míralos Los aldeanos nunca mueren chicos Los aldeanos nunca mueren En fin chicos Por aquí voy a estar dejando Este video Espero que te haya gustado Un montón No olvides estar atento En la comunidad Para cuando pregunte Alguna otra cosa De que pasaría así Pues que me des Tu duda O tu opinión Lo que tú De la gana Y lo estaremos viendo En los próximos videitos Yo soy Lomaster Y nos veremos en otro Hasta la otra Adiós Adiós Adiós